¿Qué tal amigos? Iniciamos hoy con este vídeo una nueva sección y es que inauguramos partidas magistrales, una sección en la que pretendemos traer al canal algunas de las mejores partidas de la historia. No solamente partidas que sean espectaculares, sino también partidas que tengan algún momento clave, algún momento que sea instructivo y siempre desde una manera dinámica, con un enfoque interactivo, os iremos haciendo preguntas en los momentos clave para que paréis el vídeo y tratéis de encontrar la mejor jugada para el bando al que le toque jugar en ese momento. Quienes seáis nuevos, pues que sepáis que cuando veáis aparecer este icono en pantalla, quiere decir que es la señal para que podéis parar el vídeo y tratar de pensar por vosotros mismos. Así que sin más, vamos a inaugurar esta sección y empezar con esta primera partida que creo que os va a gustar mucho. Bueno, pues vamos a iniciar esta serie de partidas magistrales con una de esas obras de arte que nos dejó la segunda mitad del siglo XIX. Una partida de estilo romántico de uno de mis jugadores favoritos, un jugador que marcó un poco el estilo de una época, un jugador muy peculiar, un jugador de ataque, pero de un ataque como solamente le sabía hacerlo, Joseph Henry Blackburn, al que llamaban la muerte negra, un jugador capaz de lo mejor y de lo peor, un jugador capaz de hacer algunos ataques y algunas combinaciones que han quedado para siempre en la memoria de todos los jugadores de ajedrez. La partida comenzó con E4-E5 y tras D4, peón por peón, el blanco decide que no quiere entregar el peón con C3, sino que recaptura con la dama en D4. Esto permite a las negras atacar inmediatamente esta dama desarrollándose con caballo C6, de una forma muy similar a lo que sucede en la defensa escandinava. Vemos que después de E4-D5, peón por peón, dama por D5, con caballo C3 el blanco puede atacar inmediatamente esa dama que está precaria en el medio del tablero. Y esto precisamente es lo que pasa aquí, en esta apertura poco común hoy en día en la práctica magistral, peón por dama por D4, caballo C6. La idea del blanco es hacer ahora aquí dama E3. Esto tiene la idea de evitar D5, porque ahora habría este jaque a la descubierta, peón por peón, por lo tanto no es posible la ruptura en D5, y el blanco lo que planea es desarrollarse con caballo C3, alfil D2 y enrocarse en largo, teniendo así vía libre para poder atacar en el flanco de rey, e incluso con una avalancha de peones. Vamos a ver cómo estas ideas se van a materializar en esta partida. Ahora aquí las negras jugaron G6, sin duda no la jugada más teórica en esta posición, pero en esta época los maestros tenían más vía libre para investigar nuevos territorios, nuevos caminos. No estaban tan atados por el tremendo desarrollo de la teoría que hay a día de hoy. Entonces, bueno, había ideas un tanto originales. Las blancas jugaron aquí alfil D2, amagando con quizás alfil C3, pero tras alfil G7, caballo C3, pues tiene lugar este enroque largo del que habíamos hablado. Y después de enroque corto ya tenemos planteados los famosos enroques en lados opuestos, y ahora pues va a haber terribles ataques contra uno y otro rey, a ver quién llega primero. El espectáculo está garantizado en este tipo de posiciones. Sin embargo, ahora aquí las blancas cometen ya un error, y es que jugaron F4. La jugada por sí sola, pues no debería ser mala. Controlan casillas importantes, ya tienen no uno, sino ahora dos peones en el centro, y parece que el caballo va a proseguir el desarrollo, luego el alfil, quizás luego incluso hasta se pueda tratar de abrir la columna H. ¿Cuál es el problema? Que hay que jugar de una en una. Y esto resulta ser demasiado lento, porque F4 permite una reacción muy fuerte a las negras, que es este D5. Lo correcto era aquí alfil C4, con lo que se dificultaba esa reacción, pero el problema es que ahora, después de este D5, todas las piezas negras se van a activar mucho. La dama va a sufrir un poco en esta posición en el medio del tablero, y sobre todo, el alfil o el caballo van a poder aprovechar esta casilla F5, que ahora el peón de E deja de controlar. Porque después de peón por peón, la idea no es capturar inmediatamente, sino caballo B4. Y ahora, preparándose para un segundo tiempo, capturar en D5. Las blancas decidieron aquí jugar alfil C4, una jugada con la que, bueno, completan un poco el desarrollo, y parece que defienden A2, un poquito más de control de E5. Pero ahora aquí Blackburn hace una jugada muy instructiva. Me gustaría que me trajaseis qué hacer aquí con las negras. Bueno, pues Blackburn, entiendo muy bien aquí, tiene un feeling muy bueno del desarrollo, de los principios de Morphe, y juega alfil F5. Una jugada de desarrollo, pero que a la vez ataca. Este tipo de jugadas son las mejores que se pueden hacer en una posición, jugadas que aceleran el desarrollo, atacando o estableciendo amenazas. Porque, fijaos ahora, para defender este punto de C2, el blanco tiene que perder un tiempo y jugar alfil B3. Acaba de jugar alfil C4 y ahora otra vez tiene que mover alfil. Mientras este caballo sigue en G1, la torre sigue sin poder entrar en juego. Y mientras tanto el negro sigue ahora haciendo de las suyas. Ahora, después de haber ganado este tiempo, ya es momento de recapturar el peón. Pero mi pregunta es, ¿con qué caballo comemos? ¿Con el de B4 o con el de E7? Bueno, cuando hay tantas piezas en el tablero, tantas posibilidades, puede ser difícil llevar a cabo cálculos que nos lleven a conclusiones concretas. Y por eso tenemos que guiarnos más por principios generales, conceptos, y aquí está claro que el caballo de B4 está ya en una zona de ataque, está muy activo, mientras que el de D7 dista todavía de haber entrado en la partida. Por eso, de capturar con uno para que se cambie, lo haremos con el de E7, porque el de B4 está ya muy bien colocado aquí. Así que, caballo E por D5. Se continuó caballo por D5, caballo por D5, y ahora las blancas jugaron dama F3, lo que ya resultó ser un error importante. Había que jugar dama C5, por lo que ahora veremos, pero este dama F3, como digo, es todo lo que necesitó Joseph Henry Blackburn para comenzar un ataque realmente demoledor. ¿Qué tenemos que hacer aquí en primer lugar? Juega a las negras y es vuestro turno. Bueno, pues, si queremos hacer un ataque, sin duda, quien no puede perderse esa fiesta, es la pieza más fuerte que tenemos, la dama. ¿Y cómo introduce aquí Blackburn la dama al ataque? Pues de la forma más sencilla, pero más brutal que hay, con la amenaza más fuerte que existe en ajedrez. Dama F6, amenazando este dama por B2 mate. Las blancas no pueden aquí, muy a su pesar, jugar al fil C3, porque perderían con caballo por C3. Por lo tanto, tuvieron que tomar una triste decisión y hacer C3. Vemos como el problema de esta jugada es que debilita gravísimamente todas estas casillas blancas y abre la diagonal al alfil de F5. Inmediatamente el rey ahora empieza a sufrir muchísimo. Vemos que el rey no tiene ahora casilla. Pero Blackburn demuestra de una forma magistral cómo explotar esa debilidad de las casillas blancas. Vamos a ver si también vosotros podéis hacerlo. Bueno, pues ahora que hemos logrado parar el reloj, la jugada aquí de Blackburn espectacular fue este caballo B4. Entrando ya en D3, vemos que, por ejemplo, se amenaza caballo D3 y si el rey B1 habría una descubierta ganando a la dama N5 en E1. Por lo tanto, es una amenaza terrible. Pero ¿qué pasa? Que el caballo no se puede capturar porque esto abriría la diagonal para el mate con dama A por B2. Por lo tanto, el caballo es tabú y el blanco tiene que lidiar de otra manera con este caballo D3. Por supuesto, no se puede simplemente quitar el alfil porque la torre no es suficiente para evitar D3 porque el alfil también está haciendo presión. Alfil E1 de momento podría ahora evitar el caballo D3 porque la dama también controla y se entregarían dos piezas. Alfil D3 no sería suficiente porque el caballo D3 ganaría ya una calidad. Sin embargo, el blanco decidió aquí hacer alfil C4 para controlar el punto D3 con el alfil. Lo que, bueno, parece que el alfil de momento está todavía en D2. Para controlar el punto D3 con el alfil vemos que hay dos piezas atacando pero también dos piezas defendiendo y por lo tanto, de momento, no es posible este caballo D3. Sin embargo, Arquip Blackburn continúa el ataque, intensifica todavía más su fuego con una jugada. Esta sí, una auténtica perla, una de las jugadas que yo creo que han pasado a la historia del ajedrez y que merece la pena tratar de parar aquí de nuevo el reloj, el vídeo en este caso, y tratar de encontrar aquí la mejor jugada de las negras. Es vuestro turno y jugáis con negras. Bueno, pues la jugada aquí de Blackburn, una jugada maravillosa, que como digo, pues ha quedado para la historia, una jugada para enmarcar, fue este D6. Fijaos qué jugada más bonita. Entregando a la dama, atacándole alfil y presionando a dos. Por supuesto, la dama es intocable porque existe mate en una. Caballo por a dos mate. Un mate muy espectacular, un poquito extraño, no es habitual, pero el alfil le quita al rey todas estas casillas blancas y el caballo lo remata. Tampoco se podía capturar el caballo porque en ese caso, pues, habría dama por c4 jaque y luego la dama bien podría entrar en a dos y está totalmente perdido aquí el blanco. Sin embargo, las blancas trataron ahora aquí de quitarse de medio la pieza que más les molestaba. Sin duda, este alfil de f5 hicieron la jugada g4. La idea de esta jugada era que, bueno, si el alfil desaparece de la diagonal, entonces se podría capturar la dama porque ya no habría el mate y, bueno, el blanco, pues, vería bien todas las simplificaciones en ese sentido y si la dama captura el alfil de c4, pues, bueno, pues las blancas podrían, por lo menos, aunque perdiese el peón de a2, capturar el alfil en f5 y ahora el rey tendría muchísimo más aire para respirar. sin embargo, Blackburn no estaba por la labor de permitir que las cosas se acabasen de una forma tan pacífica y continúa aquí con otra jugada pues, como no podía ser de otra manera realmente diabólica. Vamos a ver si podéis encontrar aquí la siguiente jugada de Blackburn. Bueno, pues, la jugada de la muerte negra fue otro nuevo sacrificio de dama, esta vez dama por peón, dama por a2. La dama, nuevamente, no se puede capturar. Habría el mismo mate dama por a2, alfil por a2, caballo por a2 mate. Pero, tampoco sigue siendo posible de nuevo capturar el caballo porque la dama y el alfil volverían a confluir en b2 para dar mate al rey. Por eso, ante esta amenaza ahora, que se amenaza dama b1 mate, el caballo está todavía en b4, dama b1 mate, las blancas decidieron abrir la puerta trasera para su rey, un tema que ya conocemos del patrón que lleva ese nombre y trataban de escapar por aquí, por esta puerta trasera de b2. Sin embargo, Joseph Henry Blackburn se la cierra de una manera realmente brillante. Bueno, pues quienes conozcan el patrón de la puerta trasera quizás hayan pensado en cerrarlo con la torre, con una jugada como torre de 8. Vemos que es verdad que con este tipo de jugada la dama seguiría siendo intocable porque habría ahora este caballo a2 mate. El rey no puede escapar. Sin embargo, Blackburn encontró una forma todavía más bonita y más espectacular de cerrar esa puerta trasera con otro sacrificio, alfil por c3. Una jugada realmente ya devastadora porque el alfil controla d2 de modo que la dama tampoco se puede capturar porque caballo por a2 sería mate pero ahora se está amenazando también dama por b2 mate y el alfil no se puede capturar porque en ese caso la dama llega a c2 con sinergia con este alfil de f5 o con el caballo también para acabar la partida. Así que aquí después de este alfil por c3 las blancas decían que ya no querían salir sufriendo y abandonaron una partida como digo realmente espectacular y que permite un poco sentir cuál era el estilo de este jugador en inglés de este Joseph Henry Blackburn realmente como podéis comprobar espectacular y con jugadas que han quedado como este dama 6 sin duda para la posteridad. Si te ha gustado el vídeo te agradecemos que nos apoyes dándole like tan solo tienes que hacer clic en el icono del dedito para arriba es muy fácil y de verdad que nos ayuda mucho si eres nuevo en el canal te invitamos a suscribirte y a echar un vistazo al resto de nuestro contenido quizás encuentres algo que te ayude a mejorar tu ajedrez y sin más solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí en este círculo de ajedrez capa blanca con nuevos vídeos con nuevos patrones pero sobre todo con ajedrez para todos.